Hola, soy José Luis, estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas en la UVM Campus Monterrey. He tenido preparación internacional con planes de estudios actualizados, con un enfoque práctico y una visión global. Me gustan mucho las instalaciones porque contamos con el equipo necesario y con los maestros altamente calificados. Gracias.